Bienvenidos a esta charla de ¿Qué carajos hago con Instagram? Y antes de contestarles esta pregunta voy a hacerles dos solicitudes. La primera es que corran y buscan papel y lápiz porque lo que sigue van a querer anotarlo. Y la segunda es que para yo responderles esta pregunta, primero voy a hacerles otra. Siguiente. Supongamos que yo tengo que pasar de un punto A a un punto B. Vamos a decir que el punto A es el punto blanco y el punto B es el punto amarillo. Entonces la decisión que tenemos en las manos en este momento es cómo hacer para que yo, estando en el punto blanco, pueda llegar al punto amarillo. Podemos tomar decisiones de qué ruta seguir, en qué vehículo transportarnos. Esto es un viaje. Tenemos un punto de partida y un punto de llegada. Y la decisión que en este momento nos atañe es cómo hacer para pasar de uno a otro. Algunos podrían querer irse derecho, otros tal vez les gustaría más dar vueltas. Quizá a ti te ha miedo los aviones, entonces preferirías irte en un tren. O eres afanado y elegirías los aviones. Así mismo es el universo digital. Tú estás en un punto A y quieres pasar a un punto B. Y el universo digital es esa cantidad de decisiones que tú tomas de cómo hacer ese tránsito. Instagram, siguiente. Instagram es un vehículo. Instagram no es más que eso. Realmente quiero que te imagines la plataforma como un recipiente. Hazte de cuenta que tienes un vaso. Si al vaso le echas agua o le echas veneno, va a seguir siendo el mismo vaso. Lo que va a hacer distinto el sabor del vaso es el contenido con el que tú llenes ese recipiente. Asimismo, Instagram funciona. Es el mismo para todos. Yo quiero que tú pienses, no sé, en J Balvin o en Barack Obama. Ni J Balvin ni Barack Obama tienen más de tres publicaciones a lo largo de su feed. Ni las historias de uno o de otro duran más de 24 horas. La plataforma es la misma sin importar tú quién eres. Lo que hace distinto ese vehículo, lo que hace distinta esa plataforma es el contenido con el que nosotros lo llenemos. Y por eso tienes que tener muy claro que lo que toca construir cuando estoy hablando de estrategia digital inicialmente no tiene que ver con el canal. Antes de yo entrar a Instagram, tengo que tomar una serie de decisiones para que esa entrada sea efectiva. Por eso te ponía el punto A o el punto de partida es la marca y el punto B es el objetivo a donde yo quiero llevar la marca. Instagram, como dice esta diapositiva, simplemente es el vehículo. Entonces, podrían haber otros vehículos. Por supuesto, pueden haber miles de vehículos. Llámense redes sociales o no llámense redes sociales. Que por cierto, aquí has de saber que las redes sociales no se llaman redes sociales. Se llaman sitios o plataformas de redes sociales. La red social es una teoría de la psicología que dice que tú como ser humano creas redes con otros seres humanos. Lo que permiten los sitios de redes sociales es que esas redes humanas se creen a nivel. En una de las redes sociales o de sitios de redes sociales, vas a darte cuenta de que realmente se crearon para conectar personas. Mark Zuckerberg creó Facebook para conectarse con una chica de la universidad que le gustaba. Y Kevin, el fundador de Instagram, creó Instagram para que fuera un álbum de fotos digital con el que gente pudiera interactuar. Así pues, las cosas nos vamos a dar cuenta de que las redes sociales o Instagram, que es lo que nos trae a esta conferencia, simplemente es una consecuencia. Instagram no es la causa. La causa es conectar. La causa es conversar. La causa es mi punto de partida. Instagram va a ayudarme simplemente a realizar un buen viaje. Siguiente. Entonces, la pregunta realmente cuando nos cuestionamos qué carajos hacer con Instagram y quiero que sepan que el nombre de esta conferencia no fue elegido al azar. El nombre de esta conferencia suena desesperado porque la pregunta es desesperada. Yo atiendo más o menos 20 personas en las asesorías que hago mensualmente y la gente llega y me dice, mira, es que no sé qué más hacer. Ya lo he hecho todo. Ya lo he intentado todo. No sé por dónde más buscarle la comba al palo. Nos desespera. Nos saca de quicio pensar qué hacer con esa plataforma. Pero una vez entendamos que es un vehículo y una vez entendamos cómo tener un buen viaje, con seguridad esa pregunta de qué carajos hago, va a ser más tranquila o al menos va a ser más abarcable. Entonces, yo les traje cinco puntos claves que hay que revisar, que hay que construir para tener ese buen viaje. Vamos a empezar con el primero. Siguiente. Lo primero de cada viaje es empacar el equipaje, ¿cierto? Y acá es importante pensar que ese equipaje no puede ser cualquier equipaje. Yo te voy a contar que hace más o menos dos años yo estuve haciendo el Eurotrip. Viajé por Europa con un amigo que se llama Sebastián. Y claramente pues éramos prácticamente mochileros, nos tocaba correr camisetas, llevé tenis de trotar porque sabía que era una maratón ese mes de viaje. Y Sebastián se llevó camisas de cuello de botones para planchar. Entonces, durante todo el viaje, el tipo en los hostales solamente buscaba planchas para poder planchar sus camisas porque empacó mal. Si tú empacas mal, si tú no sabes hacia dónde vas, si no sabes cuál es ese punto de llegada, cuál es ese objetivo, seguramente lo que vas a meter en la maleta va a ser más parecido a las camisas de Sebastián que a mis tenis de trot. Y necesitas los tenis de trot, porque digital es una maratón. Ahorita, el 31 de julio, yo voy a sacar un libro y el libro nace porque nos tenemos que dar cuenta que esta migración que ahora parece momentánea, que ahora parece temporal, hacia digital no es momentánea ni temporal. Esta migración a digital viene pasando hace muchísimos años, claramente en la situación en la que estamos lo aceleró, pero esta aceleración no es por un ratico, no es mientras despega el avión. Una vez el avión despegue, como está pasando ahora, ya no estará más en tierra y empezará a volar. Así mismo nos va a pasar con digital. Hay que migrar para siempre y con eso en mente tengo que tener el mejor equipaje, porque de lo que yo empaque en esa maleta va a depender mi capacidad de reacción y mi capacidad de interacción en el universo digital. Aquí vamos a hablar de Instagram, como ya les dije, como promete el nombre de la charla, pero todos estos puntos son aplicables al canal digital al que tú quieras entrar. Empacar el equipaje es independiente del canal. Pasa antes del recipiente, pasa antes del vehículo. Yo debo reconocer qué tengo como marca, qué elementos me componen para desde ahí narrar. Las cosas, queridos, no son buenas ni malas. Las cosas dependen siempre de dónde se miren. Asimismo pasa con el equipaje digital. Es mejor llevar mucho o llevar poco, depende hacia dónde vas, cuál es tu objetivo. Es mejor hacerlo rápido o hacerlo despacio, depende hacia dónde vas. Por eso aquí, junto al Consejo de Empacar Bien el Equipaje, te aconsejo no creer en reglas generales, ni siquiera en las que yo voy a presentarte hoy, porque necesitas construir tus propias reglas reconociendo tus propias particularidades. Así pues, tu equipaje podrá ser distinto al mío y el mío será distinto al del otro. Los equipajes de cada uno serán esos elementos que componen las particularidades de nuestra marca o nuestro proyecto. Y Empacar el Equipaje se llama, en el universo de la estrategia, construir el mapa de temas. Y aquí voy a hacerte un ejemplo que vamos a recorrer a lo largo de los cinco puntos, donde tú puedes o vas a poder ver efectivas estos consejos, efectivos estos consejos. El primero, pues, como te digo, es el mapa de temas, entonces voy a explicarte cómo funciona. Siguiente. Supongamos que yo tengo una marca de ropa que está hecha con tela sostenible. Mi marca de ropa, esa es su promesa de valor, la ecología, la sostenibilidad, y yo quiero transmitirle eso a mi público. Aquí he de contarte que existen dos categorías de marca. La primera categoría es la marca de autor, que es cuando el producto o servicio depende del autor. Ejemplo, las obras de arte. Tú no compras un Picasso que no haya pintado Picasso, ni compras un Fernando Botero que no haya pintado Botero, ¿cierto? Entonces, uno tiene esa categoría, la de autor. Tiene además una segunda categoría, que es la categoría comercial. La categoría comercial es donde el autor no importa para la venta del producto. Categorías, hay dos divisiones. Eso lo van a poder ver a más profundidad en el libro. Ahorita no vamos a ahondar muchísimo, pero lo que quiero que sepan es que esta elección del mapa de temas depende de qué categoría soy yo como marca. Si mi categoría es el propósito, si mi categoría es lo que yo quiero transmitir o movilizar en el mundo, entonces mi mapa de temas debe estar orientado por ahí. Y asimismo, si mi categoría o mi enfoque es el producto o el servicio de ahí. En este caso, el ejemplo que estamos utilizando, la ropa de tela sostenible, tiene un punto medio. Yo sí quiero cambiar el mundo, quiero hablar de ecología y sostenibilidad, pero además quiero hablar de moda, porque quiero demostrar con esta marca que las tendencias y que la moda también pueden ser amigables con el medio ambiente. En ese orden de ideas, este sería un ejemplo de un mapa de temas. Siguiente. Mi marca de ropa de tela sostenible podría hablar de sostenibilidad, de slow fashion, del proceso de las telas, de moda, de tendencias, de la historia de la marca y de musas inspiradoras. Yo quiero que ustedes piensen cuando estén armando el mapa de temas que están haciendo una investigación del FBI. Yo no sé si ustedes han visto alguna de estas series como CSCI y estas de investigadores. Mi mamá es adicta, entonces en mi casa vemos muchas series de asesinos encubiertos. Y cuando un investigador o un detective se pone la tarea de encontrar el asesino, lo que hace es que construye un tablero con las pistas y los recorridos. Así mismo, en este mapa de temas, lo que tú vas a construir es ese tablero de pistas. Vas a construir para mostrar, porque como ya sabemos, digital, o en este caso Instagram, será la pantalla para ver esa información. Pero la pantalla sola no produce la información, el vehículo solo no se mueve, necesita un conductor. Y ese conductor van a ser tus temas que tienes para contar. Este ejercicio lo puedes hacer tan largo como quieras. Yo aquí, pues por el tiempo que tenemos, escogí solo algunos temas. Pero yo podría hacerle doble clic a esos temas. Un ejemplo, ya dije que mi marca de ropa de tela sostenible habla de sostenibilidad. Yo podría hacerle doble clic al tema de sostenibilidad y pensar que subtemas de la sostenibilidad mi marca habla. Lo mismo al tema de slow fashion o de proceso de las telas o de moda o de tendencias. Esto puede ser un universo tan grande como te lo imagines o tan pequeño como la pereza te indique. Pero aquí, queridos, como en una maratón, toca trotar sin pereza. Así que no escatimes en gastos en este primer paso. No escatimes en gastos en pagar hasta tres, cuatro o cinco y no te van a cobrar el peso de más. Que ojo, eso no pasa siempre. Entonces, ahora que tienes esa posibilidad, empaca todos los temas que tu marca es capaz de comunicar. Ese es, pues, nuestro primer paso, empacar el equipaje. Vamos a continuar a nuestro segundo paso. Siguiente. Definiendo el destino. Bueno, ya lo hablamos en la primera diapositiva y es el punto A y el punto B. Con el equipaje estamos identificando de dónde partimos, ¿cierto? Qué características o qué temas existen en este punto de partida. Pero un viaje no tiene sentido si yo no sé para dónde voy. Un viaje no tiene sentido si yo no tengo claro hacia qué punto del mapa me estoy dirigiendo. Porque el punto de llegada va a determinar un montón de cosas. Si, por ejemplo, mi punto de llegada es Grecia y yo estoy en Colombia. Si mi punto de llegada es Bogotá y yo estoy en Medellín, el carro sí sería una buena opción. Esto se vuelve un determinante para elegir qué hacer y qué no hacer. Si tú te montas en el vehículo sin saber para dónde vas, te vas a terminar perdiendo. Hay una frase, un refrán popular que dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Aquí funciona así también, solo que el camino que te va a llevar, pues, no va a ser efectivo. Para que sea efectivo, para que una vez yo me monte en el vehículo y el vehículo me lleve a donde yo me sueño ir, yo tengo que seleccionar con rojo ese punto en el mapa. Y aquí, en términos de estrategia, se llama construir el universo de propósitos. Y vamos nuevamente con mi marca de sostenibilidad. Siguiente. Mi marca de ropa de tela sostenible podría tener este universo de propósitos. ¿En qué se traduce el universo de propósitos? Se traduce en qué objetivos comunicativos tengo yo como marca. ¿A qué propósitos le estoy apuntando? Una pregunta que nos puede servir y puede ser hermana de esta pregunta es, ¿qué quiero que la gente entienda? ¿Qué quiero que la gente se lleve cuando interactúe con mi marca? ¿Qué quiero que comprendan de mi ecosistema de proyecto? En este caso, yo puse que quiero que con mi marca de ropa de tela sostenible, demostrar que la sostenibilidad es vital, probar que se puede hacer moda ecológica, evidenciar la importancia de las materias primas, hablarle a una mujer que ama vestirse, ser la opción para cuidar sin dejar de cuidarme, abordar la sostenibilidad desde lo chic y mostrar otra cara de la moda. Con estos propósitos, con este punto de llegada definido, ahí es que yo puedo empezar a juzgar si una estrategia es buena o es mala. Si yo tengo esos propósitos que acabo de presentarles y hago una estrategia donde traiga a un profesor supermamerto de cátedra a dar un discurso gigante y hiper elaborado acerca de dónde nace la sostenibilidad, pues eso no va a ser bueno para mi marca porque yo estoy diciendo que la sostenibilidad mostrada desde lo chic. Entonces, sí cumple con el tema, pero no cumple con el objetivo completo. De esa misma manera, cuando ustedes entreguen o construyan ese universo de propósitos para sus marcas, sabrán qué hay que hacer y qué no. Aquí es donde podrán empezar a construir sus reglas particulares. Aquí es donde van a poder saber si lo que están ejecutando está siendo eficaz y efectivo. En estos días tuve una asesoría con una chica que tiene una marca de maquillaje y me dijo, Sara, me ranqué en Instagram, publiqué las mejores series para ver en Netflix y lo compartieron 200 veces, lo likearon 500 personas, ya encontré mi tema. Y yo le pregunté, ¿tu marca recomienda películas de Netflix? Me dijo, no. Entonces le dije, ¿para qué te sirve esa interacción? Y quedó aburrida. Esto tal vez los aburra a ustedes, pero aburrirse es el primer paso porque estoy reconociendo en qué estoy fallando y desde ahí siempre podré mejorar. No vale cualquier interacción, no vale cualquier estrategia, no vale lo viral por lo viral, vale las estrategias con sentido y el contenido que realmente me oriente hacia los propósitos que yo he determinado. El tercer paso es el siguiente. Siguiente, por favor. Estudiando la topografía. Cuando yo voy a ir hacia un lugar, yo tengo que saber qué hay en ese lugar. Yo tengo que saber qué ya existe, desde dónde puedo caminar, si hay que caminar o hay que coger carros, si hay aceras o no hay aceras, si hace calor o no hace calor, si hay montañas o hay desierto. La topografía, lo que ya existe en el paisaje, me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y en términos de la estrategia, diremos que la topografía es una exploración digital que me va a permitir saber quién hace, qué hace y cómo hace. Esto es un pequeño estudio de competencia. ¿Quién ya hay en el medio? ¿Quién ya está haciendo lo que yo quiero hacer y cómo lo está haciendo? Esto para identificar qué hace bien y qué le está haciendo falta. Y más importante, que qué hace bien es qué le está haciendo falta. Porque en esos vacíos es donde yo puedo empezar a generar valor. Si yo genero valor sobre lo mismo que todo el mundo está generando valor, el valor no adquiere tanto sentido. Pero si yo genero valor sobre cosas donde todavía no se ha explorado el valor, voy a ser pionero y va a tener mucho más sentido. ¿Cómo se ve, pues, una exploración digital rápida con mi marca de ropa de sostenibilidad? Siguiente. Yo escogí estas cuentas que conozco, que sigo, que hablan de sostenibilidad o de moda sostenible. La primera es Arroba 180. Es una marca colombiana que trabaja con telas hechas a partir de botellas PET. Entonces, yo entraría a 180, miraría su perfil y diría, me gusta los colores, me gusta tal vez cómo manejan la fotografía, me gustan los filtros que le están poniendo a la imagen. Bueno, yo entro a explorar lo que hay y defino qué de lo que hay me gusta. La segunda marca, siguiente, es Mariana Matija, que es una chica experta en temas de sostenibilidad. Ella no tiene que ver con moda, pero tiene que ver con sostenibilidad, que es uno de mis temas. Entonces, aquí yo podría entrar y decir, me gusta la gráfica, me parece chévere que explique en pequeños carretes o álbumes, me parece interesante su lenguaje y cómo ella habla de la sostenibilidad, encuentro esos puntos interesantes. Podría ser una tercera exploración, siguiente, y llegaría al 17 de septiembre. Es creo que francés, entonces no lo voy a pronunciar bien porque haría el ridículo. Pero de esta marca yo podría decir que me gustan sus encuadres, me gustan las modelos, me gustan cómo manejan el tema de los detalles de la tela y podría encontrar otros puntos para nutrirme de referentes. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama Austin Kleon, ese sí lo sé pronunciar, y Austin Kleon dice que toda idea es robada. Tiene un libro que se llama Roba como un artista. Y él dice que uno puede elegir la genealogía de sus ideas. Así que ustedes pueden elegir qué ideas van a permear la marca. Otro ejemplo es Everlane, que está en la siguiente diapositiva. Y Everlane yo podría decir que me gusta cómo combina colores, que me gusta cómo muestra la tela en momentos reales. Y finalmente, siguiente, tengo a Fashion Lessons, que es una bloguera de Medellín que habla de moda, no sostenible, pero sí de moda. Y ya vimos que moda era uno de mis temas, entonces también en ella puedo identificar qué cosas de las que hace, qué metodologías de publicación me interesan o me parecen interesantes y quiero que permeen mi genealogía de las ideas. Miren que acá hicimos una exploración corta, acá lo mismo, pueden hacerlo tan grande como quieran, cada uno de estos puntos puede ser un universo. El cuarto punto, vamos para la siguiente diapositiva, es armar el itinerario. Una vez yo ya decidí a dónde voy a ir, ya estudié cómo es ese lugar, ya aprendí cuál es la topografía, ya empaqué mi equipaje, entonces voy a decidir qué hacer en ese lugar. Y ahí sí entramos a pensar cuál va a ser la estrategia digital. Y para la estrategia digital yo les tengo tres consejos, que son los siguientes. En la próxima diapositiva, en esta donde estamos, encontramos esos tres consejos que para mí son la columna vertebral de lo que hacemos en Instagram. El primer consejo es que el feed, el timeline, es mi carta de presentación y está pensado para conquistar. Entonces, yo tengo que pensar que lo que voy a hacer en el timeline tiene que lograr coquetearle de la mejor manera a los usuarios. Instagram, queridos, no es para vender, Instagram es para visibilizar la marca, para mostrar la cultura de la marca, para ejemplificar el estilo de vida, para crear vínculos y relaciones con los usuarios. A nadie le gusta que le vendan y a las marcas solo les gusta vender. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disrupción. Si yo llego como marca queriendo vender a un universo donde el usuario se quiere conectar, no estoy entendiendo nada. Así pues, el feed está pensado no para que lo vuelvas un catálogo, sino para que lo vuelvas una carta de presentación, una buena primera impresión para que conquistes con lo que pones ahí. Y aquí la pregunta direccionadora podría ser, ¿qué debo poner para conquistar? Las historias, por su parte, están pensadas para conversar. Tú no creas historias para atraer público nuevo. Tú creas historias para que el público que ya tienes encuentre valor. Y lo último es que tus copies son el espacio ideal. Lo que escribes debajo de la foto es el espacio ideal para darle voz a tu marca. Entonces, debes usar esas tres cosas entendiendo cada propósito de la mejor manera. ¿Cómo construyes rápidamente una estrategia digital? Lo primero, vamos para la siguiente diapositiva, es que vas a definir cuántos posts y cuántas historias vas a hacer en el mes. Porque mi consejo es que planees un mes por anticipado. En este caso, en el ejemplo con el que venimos trabajando, en mi marca de ropa de tela sostenible, yo voy a hacer 12 posts al mes y una historia al mes. Entonces, lo primero que planeo es mi fit. Y para eso construyo algo parecido a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una cuadrícula, que es mi recipiente, es ese vaso del que hablábamos al principio. Y para cada cuadrado de esa cuadrícula, yo defino qué va ahí. ¿Qué quiero que vaya aquí? Vamos a tomar el ejemplo de esta primera cuadrícula que está en la esquina superior y vamos a identificar qué tema queremos que trate esa cuadrícula, qué formato le vamos a dar a ese tema y cuál es nuestro referente. Entonces, vamos para la siguiente diapositiva. Aquí les traje el mapa de temas que ya habíamos construido y les puse en negrita el tema que decidí, que elegí y que claramente subrayé para que lo viéramos. De todos mis temas, yo elijo que en ese cuadrito voy a hablar de slow fashion. Vamos para la siguiente diapositiva. Les traje aquí uno de los referentes, uno de los formatos que me gustó, que es Mariana Matija. Entonces, yo elijo que quiero hacer este tipo de escritura. De este tipo de escritura que quiero hacer a Manu. Entonces, una vez defino esas dos cosas, mi tema de mi mapa de temas y mi formato de mis referentes, me voy y lleno el cuadrito. Vamos para la siguiente diapositiva. Ahí, entonces, yo determino que lo que va aquí es el tema de slow fashion, un formato de frase a mano y que este es mi referente. Y eso debo hacer con cada cuadrito de la cuadrícula. Una vez tenga eso listo, puedo entrar a producirlo. Puedo entrar con mis diseñadores o con mis aplicaciones de diseño a crear eso que me imaginé. Y lo mismo hago con las historias. Vamos, por favor, para la siguiente diapositiva. Escojo cuántas historias necesito, cuántos slides, cuántas piezas voy a usar para contar el cuento. Y defino qué va en cada pieza. En televisión o en cine hay una cosa que se llama el storyboard. Para las historias es bueno hacer un storyboard. ¿Qué es, pues, un storyboard? Es un cuadro a cuadro de qué va a pasar en las escenas. Aquí vamos a hacer eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a definir en cada uno de esos slides, en cada una de esas piezas, qué información va. Entonces, en este caso puse saludo con foto de fondo. En la segunda, un clip de recorrido por el taller. Y en la tercera, una cajita de preguntas que más les gustaría ver. Planeo mi storyboard de los stories y luego salgo a ejecutarlos. Así que, finalmente, la estrategia tiene que verse en planeación de la siguiente manera. Vamos, por favor, para la próxima diapositiva. Tengo que tener una parrilla concepto, que es la cuadrícula de Instagram. ¿Qué va en cada punto de esa cuadrícula? Luego, una parrilla explicación, cómo se llama el post, cuál es el referente gráfico y qué va dentro del contenido. Finalmente, una parrilla de publicación, donde defino en qué fecha se postea eso, a qué horas se postea, cuál es el post que va ahí y qué copy lo acompaña o qué caption o qué descripción lo acompaña. Y un espacio para planear mis historias, donde decido en qué fecha van, qué tema tratan y uno a uno qué slides componen su desarrollo. Estos cuatro cuadrantes, estos cuatro esquemas, me van a ayudar a planear ese viaje digital. Así pues, vamos para la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, entendimos que lo primero que hay que hacer es empacar el equipaje, yo qué tengo para contar y construir eso que tengo para contar en un mapa de temas. En la siguiente diapositiva, nos dimos cuenta que de ahí debo definir cuál es mi destino y la pregunta es qué quiero lograr con lo que voy a hacer en ese orden de ideas, construyo mi universo de propósitos. En la siguiente diapositiva, entendí que hay que estudiar la topografía, hay que estudiar ese paisaje al que voy a dirigirme, para eso voy a identificar quién hace qué y cómo lo hace, para encontrar qué se hace y encontrar dónde hay vacíos desde donde pueda generar valor. Y esto lo voy a hacer a través de una exploración digital. En la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que el cuarto punto es armar el itinerario. Ahí sí, montarme la ruta de la estrategia. Y aquí construimos oficialmente la estrategia digital, entendiendo que el feed es para conquistar, que las historias son para conversar y que los copies son el espacio para darle voz a la marca. Y supimos que la planeación tiene que ser primero estructurada y luego producida en diseño. Solo nos queda, como les había prometido, un punto, el número cinco. Vamos para la siguiente diapositiva. El punto número cinco, mis queridos, es disfrutar el viaje. Y aquí es importante leer la letra minúscula y los obstáculos. Esto es un camino. Cuando empiezo a escribir en el libro, les hablo de la vez que escalé la montaña de los Siete Colores en Perú. Y les hablo de lo difícil que es escalar. Es también difícil trabajar en digital. No entrega resultados rápidos. Hay ROIs que no son medibles. Es complejo. Y por eso, entendiendo que es una maratón, tengo que disfrutarme cada kilómetro. No puedo gastarme las energías en el primero porque voy a quedar sin nada para los últimos. Así pues, pasamos a la última diapositiva, a la penúltima. Lo que quiero dejarles es que Instagram es un vehículo. Un vehículo para hacer realidad el viaje de la marca. Pero un vehículo no se maneja solo ni garantiza por sí mismo la llegada. El trabajo lo tienes que hacer tú. En esta última diapositiva, siguiente, les dejo mi Instagram. Aparezco como arroba sarabetancursé. Ahí estaré pendiente de ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre esta charla, estaré muy feliz de que conversemos. Y espero que después de este viaje y este recorrido, ya sepan qué carajos hacer con Instagram. ¡Gracias!